Los sonidos del español. Zeta. Zeta. Con Zeta se escribe zapato. Zapato. Con Zeta se escribe zoológico. Zoológico. Con Zeta se escribe zorro. Con Zeta se escribe zanahoria. Con Zeta se escribe zorrillo. Con Zeta se escribe sueco. Con Zeta se escribe zapatería. Zapatería. Zeta. Zeta. Sa. Sa. Se. Se. Si. Si. So, so, su, su, zeta, zeta, zapato, zapato, zeta, 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 zing, zing, zing. Zona, zona, sumo, sumo, zeta, zeta, zapato, zapato, tasa, tasa, zanahorias, zanahorias, choza, choza, cabeza, cabeza, lechuza, lechuza, cerezas, cerezas, zeta, 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 zepelin, zepelin, zink, zink, zipper, zipper. Perezoso, pozo, buzo, brazo, zorro, cazuela, 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 sumo, sumo, suecos, suecos, anzuelo, anzuelo, azul, azul, azulejos, azulejos, azúcar, azúcar, azúcar. sar, 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 sambo, 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 sangha, 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 sarko, 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 sarsa, 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 s Zeta, Zeta. Segrí, Zegri. Zenit, Zenit. Zelandés, Zelandés. Zegel, Zegel. Zinc, Zinc. Zigzag, Zigzag. Zigurat, Zigurat. Zingaro, Zingaro. Zipper, Zipper. Zona, Zona. Zorro, Zorro. Sorrear, Sorrear. Zócalo, Zócalo. Zodiaco, Zodiaco. Zulu, Zulu. Sumo, Sumo. Sueco, Sueco. Zucarina, Zucarina. Sueca, Sueca. Zacate, Zacate. Zaguan, Zaguan. Zapato, Zapato. Zapata, Zapata. Zancudo, Zancudo. Zergma, Zergma. Zedillo, Zedillo. Zepelin, Zepelin. Zelote, Zelote. Zendo, Zendo. Zendo, Zendo. Ziranda, Ziranda. Zipisape, Zipisape. Zirconio, Zirconio. Zirconio. Zizas. Zigoto, Zigoto. Zonal, Zonal. Zonal. Zonda, Zonda. Zonificar, Zonificar. Zantear, Zantar. Zantar, Zantear. Zantar, Zantar. Zare, Zote. Zote, Zote, Zote. Zucarino, Zucarino. Zumba, Zumba. Zumbón, Zumbvon. Surra Surcir Surcir Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de Paypal. Aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.